Hola amigos, yo soy Fer Sabara y hoy venimos nuevamente con dos noticias, dos noticias bastante interesantes en el mundo de la tecnología y la primera es que un teléfono de OnePlus ha explotado en la pierna de una persona y le ha dejado daños más o menos considerables y luego vamos a hablar del nuevo Honor 90, este teléfono que ya se ha dejado de ver no solamente en imágenes sino también en videos si no me sigues en Instagram te recomiendo porque ahí ya he subido algunas imágenes pero hoy vamos a hablar un poco acerca de sus características así que no tengo que esperar más e iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video y vamos a hablar acerca de este teléfono de OnePlus que ha explotado en la pierna de una persona y es que específicamente ha explotado en la pierna de un joven mientras este manejaba una bicicleta según relata este joven solo estaba manejando su bicicleta cuando de pronto su teléfono explotó al parecer llevaba algunos auriculares, unos audífonos, unos cascos escuchando música y de pronto el teléfono explotó este muchacho fue llevado al hospital, a la clínica más cercana pero su diagnóstico fue bastante favorable y ha salido sin ninguna lesión tan grave sin embargo al ponerse en contacto con OnePlus y al decir que el teléfono que explotó fue el OnePlus Nord 2T la compañía se lavó las manos y dijo que no dependía de ellos, que su unidad no estaba mal sino que fue una mala manipulación del muchacho y lo interesante es que este teléfono era bastante nuevo ya que solamente tenía una semana de haber sido comprado y esto ocurrió más o menos el 6-7 de mayo y el teléfono había sido adquirido los primeros días de mayo ¿Ustedes han tenido algún tipo de experiencia con estos teléfonos? por lo general suelen explotar cuando están enchufados, están cargando sin embargo esta vez explotó en la pierna de este joven sin haber sido manipulado, sin haber estado usando cualquier cosa les estoy leyendo aquí abajo en los comentarios y la segunda noticia es acerca de este Honor 90 que ya se ha dejado ver van a venir en dos versiones, el Honor 90 así a secas y el Honor 90 Pro que va a tener un diseño diferente en las cámaras como ustedes pueden ver el Honor 90 las cámaras son circulares en la parte de atrás y también varía en la cámara de selfie ya que solamente va a venir un agujero en pantalla y ahí ustedes pueden estar viendo el diseño al parecer en los bordes de las cámaras si es un poco reducido le da un marco un poquito más grande para diferenciarse de sus versiones anteriores mientras que en el Honor 90 vemos que las cámaras de atrás no son netamente o completamente circulares sino que mantienen un borde que lo hace un poco ovalado pero que se ve bastante bonito por lo general la serie Honor se caracteriza por eso, por tener teléfonos bonitos, elegantes, delgados que asientan bien a la mano y a pesar de eso siguen siendo todoterreno porque pueden levantar o pueden abrir cualquier aplicación de la Play Store y puedes jugar sin ningún problema a pesar que no son teléfonos diseñados para el juego una de las cosas que varía en cuanto a diseño del Honor 90 al Honor 90 Pro es que en la cámara de selfie no tenemos solo un círculo sino que tenemos una especie de cápsula al parecer van a venir dos cámaras selfies o va a venir un lector de rostro más avanzado ya lo veremos cuando salga este teléfono y recuerden que si llega a Latinoamérica si llega al canal otra de las cosas que se ve bastante interesante en la parte posterior, en la parte de atrás del Honor 90 es que en la parte de atrás tiene una especie de textura en la mitad inferior mientras que la mitad superior se mantiene todo liso, todo llano así que parece bastante bonito por las imágenes y por los videos que acabamos de ver déjame tú aquí abajo en los comentarios si te gustan los teléfonos de Honor personalmente si me gusta he probado prácticamente todos los teléfonos que han llegado a Sudamérica el Honor 50, el Honor 50 Lite, el Honor 70 y estoy seguro que si llega lo podremos tener también al Honor 90 también tienes videos bastante específicos de casi toda la serie X de los teléfonos de Honor y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado si quieres estar enterado en el mundo de la tecnología y conmigo será hasta la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chao chao